Gracias, señor presidente. Señora ministra, la política de este Gobierno sobre la energía y sobre la escalada descontrolada de precios solo se puede calificar de errática y caótica con diferentes decretos que tan pronto se manifestan ineficaces e insuficientes, son sustituidos por otros que pecan exactamente de lo mismo. Porque si hay una constante en la política del Gobierno en el ámbito energético es en que se niegan a dotar medidas estructurales como la reforma radical del sistema eléctrico porque no quieren tocar el negocio del poderoso oligopolio eléctrico. Una vez más estamos delante de un decreto ómnibus, de un real decreto ley que recoge medidas en diferentes ámbitos, algunas positivas y necesarias, aunque, como decía, siempre con carácter temporal y coyuntural. Creo que es necesario apoyar sectores como el de transporte o becas de estudio, bonificar el uso del transporte público, especialmente el ferroviario. Ahora bien, incluso en este ámbito alguna de las medidas discrimina Galiza. La bonificación de 100% a la cercanía supondrá, como usted sabrá, un ahorro de 0 euros a los gallegos y gallegas por la sencilla razón de que no existen cercanías en nuestro país. Cuidado, el problema no es perder una bonificación de cuatro meses. El verdadero problema es que todo el año perdemos de utilizar un transporte público absolutamente necesario. Pero, además, excluyeron la línea avant-ourense-Santiago-A Coruña, una de las más utilizadas. Y esto es absolutamente injusto e injustificable. Además, se incorporan disponibilizar una partida de 1.360 millones de euros para financiar costes del sector eléctrico, que mucho tememos que vayan a acabar en el oligopolio eléctrico, o una disposición sobre el pago de rescate de las autopistas madrileñas. En fin, algunas buenas medidas, pero coyunturales e insuficientes, por lo que, a falta de compromisos concretos, que beneficien a Galiza, el BNG no se va a oponer a que se convalide, porque no queremos que decaigan esas medidas, pero tampoco podemos votarlo a favor. Por lo tanto, nos extenderemos. Gracias. 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 Gracias.